Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un repaso de los mejores tipos de negocio para ganar dinero sin inversión estamos aquí en Llena Tus Bolsillos donde mostramos habitualmente páginas donde podemos generar dinero e ingresos casi siempre, la mayoría de las ocasiones, siempre es sin inversión sin necesidad de poner ningún solo céntimo de nuestro bolsillo y lo que vamos a hacer en el día de hoy es repasar tipos de negocio es decir, formas, métodos que existen que tenemos en el canal y tenemos en mi blog llenatusbolsillos.com donde generar ingresos sin necesidad de poner dinero de nuestro bolsillo vamos a empezar, vamos a comenzar 6 tipos, los 6 mejores tipos de negocio que podemos utilizar repito, sin inversión, existen más métodos que requieren o pueden requerir poner dinero y en esta ocasión no van a entrar por ese motivo vamos a comenzar por los muros de ofertas o offer walls donde podemos utilizar herramientas, tipos de generar ingresos como pueden ser estos muros que tienen incluidos un listado enorme de tipos de tareas como pueden ser e incluyen las ver anuncios, encuestas, descargar aplicaciones, registrarse en páginas y completar una serie de ofertas estas están disponibles como páginas independientes pero además están incluidas o se pueden incluir en negocios como PTCs o Faucets que pueden complementar mucho más a estas páginas en esta ocasión si nos venimos aquí tenemos por ejemplo en anuncios, páginas como Neobooks, PTCsare, Clisbloom y Click tenemos esas páginas aparte de su método de ganar dinero tenemos estos muros de ofertas donde podemos utilizarlos luego tenemos páginas como Timebacks que están exclusivamente de ofertas muros de ofertas donde tenemos disponibles este tipo de muros pero únicamente centrado en eso nada más que en esos muros de ofertas y suelen ser tareas muy bien pagadas que si las comparamos con otro tipo de tareas como pueden ser ver anuncios en los negocios PTC podemos ganar algo más con lo cual está muy bien utilizar este método para ganar dinero seguimos con negocios de cashback cashback significa que nosotros utilizamos una página para comprar o para invitar a gente que compre y esto significa que vamos a ganar una comisión por esas compras nosotros por nuestras propias compras o por la de gente que haga compras esto significa que si nosotros conocemos a personas que utilicen o que hagan compras habitualmente podemos invitarlas porque además esta página tiene una cosa este tipo de páginas tiene una cosa muy interesante es que suelen tener ofertas, promociones, códigos, descuentos especiales si compras desde esa propia página ponemos un ejemplo como puede ser en esta ocasión Veruby en Veruby tenemos por ejemplo es un negocio de cashback tenemos disponible por ejemplo compras del hogar nosotros recibimos un 7% de lo que gasten en esta tienda, en estas 4,55, en estas 3,50 dependerá de la cantidad que gaste y de el tipo de porcentaje que nos paguen en algunas nos pueden dar incluso vaspa por dinero en vez de porcentaje y pueden tener promociones o descuentos aquí en ofertas podemos encontrar algún tipo de oferta en compras en cualquier página podemos recibir algún código de descuento que nos puede ayudar a promocionar o para ver que se van a llevar una ventaja si compran a través de Veruby y lo he dicho entonces llevo una comisión por compras tuyas, propias o de otros usuarios y el mejor ejemplo como os he puesto es Veruby continuamos con las páginas PTC antes hemos hablado de ellas pero las pongo en esta posición básicamente porque son negocios muy muy fiables son negocios que suelen perdurar muchísimos años en línea quiere decir que por mucho que en otros negocios puedan ser más lucrativos suelen ser un poco menos tienen menos recorrido en el tiempo la fiabilidad de los negocios PTC es muy importante suelen ser páginas que tienen tareas es decir, ver anuncios nosotros visualizamos durante unos segundos una página y nos dan una comisión que se agrega a nuestro saldo nuestro balance estas páginas PTC suelen tener muchos anuncios disponibles lo que significa que tenemos muchas tareas disponibles y como os he explicado también tiene una sección de muros de ofertas que lo complementan mucho más hacer un negocio mucho más completo y además si nosotros utilizamos como referidos en este tipo de páginas podríamos ganar de forma pasiva pasiva, ingresos sin necesidad de nosotros estar visualizando estas páginas bueno y continuamos ahora con las páginas de rublos seguimos con las páginas de rublos porque los negocios donde podemos ganar esta moneda de Rusia son bastante interesantes tienen ventajas como pueden ser los pagos instantáneos pagos que recibimos a través de Payer en la mayoría de las páginas por no decir en todas y son pagos que no tenemos que esperar ni un solo segundo en las ocasiones damos al pago y al momento lo tendríamos en el saldo puede que algunas pueden traer algunos minutos más pero básicamente nosotros solicitamos el pago lo tenemos prácticamente al momento en nuestra billetera de Payer además pueden ser negocios donde el mínimo de retiro es muy bajo pueden estar entre 1, 2 o 3 rublos y si esto le sumas que un rublo es como un céntimo, céntimo y medio pues ahí tienes una conversión interesante con la cual con un poco por un céntimo o dos céntimos ya estás pudiendo retirar a tu cuenta y así ver la fiabilidad ver que recibes el dinero pero como digo son negocios que son bastante fiables y además hay aquí uno de sus estandartes de los que yo más recomiendo es TeaserFast donde nosotros ganamos dinero de forma automática descargándonos una extensión y los anuncios van saltando mientras nosotros navegamos una serie de banners y esto van a hacer que sumemos ingresos de forma pasiva casi sin enterarnos y son negocios como he dicho que recomiendo bastante para empezar a capitalizarse vamos a continuar con las faucets las faucets vamos a poder obtener criptomonedas ¿qué criptomonedas? las que prácticamente queramos hay negocios que incluyen más de 20 o entre 20 y 25 monederos distintos para poder retirar recomiendo estas páginas porque nos ayudan a conseguir criptomonedas de forma gratuita sin necesidad de invertir así no arriesgamos nuestro dinero nuestros ingresos y desde aquí hay un listado enorme de faucets si queréis podemos hacer un pequeño repaso tenemos en esta ocasión FreeBitcoin AdBTC CliskCoin tenemos Cointiply tenemos una serie de páginas que en esta ocasión como pueden ser Alcoins que Alcoins tenemos ahí hay por lo menos 15 o 20 criptomonedas distintas lo de hecho hay una oferta muy importante hay negocios que pagan bastante bien por las o que tienen bastantes tareas y así sumamos bastante rápido y es un tipo de negocio que nos ayuda a tener es a conseguir a capitalizarnos de criptomonedas que luego en el futuro si las cosas van bien puede que nos den una gran alegría nunca como siempre digo con las criptomonedas no hay que perder la esperanza no hay que dejarse llevar por el momento y hay que ser paciente no hay que pensar que es cosa de un día se pueden arreglar las cosas o que en un día se pueden estropear todo hay que tener paciencia es una carrera de fondo y los que mejor aguanten son los que pueden tener mejores resultados en el futuro vamos a continuar ahora bueno vamos a terminar con las páginas de encuestas como no podría ser de otra forma las páginas de encuestas nos hacen ganar mucho dinero con estudios de mercado que donde nosotros participamos y damos la opinión sobre algún tipo de producto empresa servicio sobre algún tema en concreto y suelen ser pagadas muy bien pagadas pueden la mayoría de las páginas no en todas pero podemos recibir dinero en Paypal podemos tener páginas la que más recomiendo para mí es el rey o la reina de los negocios para ganar dinero con encuestas o de ganar dinero en general es Isense la antigua ClickSense donde podemos llegar a yo puedo asegurar que casi se pueden ganar más que en cualquier otra página de encuestas aunque siempre recomiendo estar registrado en la mayoría de páginas de encuestas así que si queréis saber cómo ganar dinero con encuestas aquí podéis seguir llenatusbolsillos.com donde tengo unas guías aquí en la sección de ayuda donde explico en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas mi experiencia con ese tipo de negocios cómo trabajarlos cómo rellenar los perfiles para que sea más atractivo para esas encuestas cómo responder ciertas preguntas para poder acceder a las encuestas y en definitiva toda mi experiencia con ese tipo de negocios que me han hecho obtener unos buenísimos ingresos nada y desde aquí ya despedimos el vídeo espero que toda esta información les haya ayudado y servido a conocer cuáles son los mejores tipos de negocios para ganar dinero sin inversión no estamos hablando de sin inversión habrá otro tipo de negocios que pueden ser un poco más lucrativos pero pueden tener un riesgo mucho mayor desde aquí siempre recomendamos negocios donde no tengamos que poner dinero de nuestros bolsillos hacerlo de una manera en la que no tengamos que arriesgar nada y nada les recomiendo que pasarse por mi blog llenatusbolsillos.com donde tenéis toda esta información además de pruebas de pago guías un buscador online gratis como negocios para tu país donde pinchas en la bandera en la bandera de YouTubeWise y encontrarás un listado enorme de páginas para ganar dinero y el canal llena tus bolsillos aquí en YouTube y suscríbete porque no tienes que pagar nada es gratis y además si das a la campana van a notificarte cuando publiquemos vídeos como en el de hoy nos despedimos nos vemos en próximos vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós adiós chau 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 chau